El Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura, en paz, llega a la región ya que 40 uniformados entre soldados y policías adelantarán patrullajes independientes en sectores rurales de municipios como Sonzón, Abejorral, Nariño y La Unión. Bueno, esto es un esfuerzo conjunto por el que le agradecemos a mi coronel Martínez, a la séptima división del ejército, que entre ellos empecemos a patrullar la ruralidad. Este primer en paz del oriente de Antioquia va a operar en la zona páramos, es decir, entre los municipios de Sonzón, Argelia, Nariño y Abejorral. Y esto va a estar dotado no solo de movilidad, de los medios logísticos y tecnológicos, a fin de hacer una presencia en la ruralidad dispersa del departamento, puntualmente en esta zona. No hay nada que tranquilice más a un ciudadano que es un uniformado, sea de ejército o de policía. No hay nada que espante más la delincuencia que la misma presencia de nuestra fuerza pública. Este en paz es el segundo que tiene el departamento y busca prevenir el delito y la criminalidad, principalmente en las zonas rurales de Antioquia.